buenos días muy buenos días chicas cómo están el día de hoy domingo o día domingo diciembre ya saben el mes de diciembre con se ve mi tocador ahí buenos días buenos días al día de hoy chicas este vamos a hacer un caldito de res ya los niños ya se levantaron gordita buenos días como ni mamá y como ni ya estos niños ya se levantaron hace como una hora se levantaron como las nueve de la mañana corta son ya las diez de la mañana chicas hasta el relojito y como les digo hoy vamos a hacer un caldito de res que papacito hermoso en mi muñeco aquí anda ya aquí está miren ahí está buenos días a las chicas y papacito de mi vida hay unos muquitos anda media gripita mi bebé mocho al bebé y buenos días camila buenos días buenos días aquí está caminita y qué creen chicas del día de hoy está nevando miren nomás aquí al lado de mi ventana abrir mi ventana y está nevando bastante chicas y dijeron desde la semana pasada que estaba pronosticado la nieve y miren no más esta vista que tengo aquí como ven la nieve la nieve se dejó venir que papi verdad camila se dejó se va a tomar fotos hoy en la nieve papá ay se va a tomar fotos camila no mamá ve para acá camila se la pasa gritando cada perro que pasa yo me estoy tomando como saben mi batidito esta vez le puse plátano leche pino varo este y le agregué un poquito de avena este estoy utilizando esta avena chicas esta de aquí y sabe bien y pues como les digo el día de hoy vamos a hacer un caldito de res ya tengo toda la verdurita partida y ahorita voy a agregar la cal la carne en el caldo y ya chicas y les voy a enseñar más al rato allá afuera no más que deje de nevar pero si está nevando bastante chicas y está un friazo que no se imagina el frío que está miren nomás aquí como está el de atrás de atrás en el patio está nevando está nevando camila mucha nieve aquí en norte carolina chicas aquí andamos y las veo un ratito vamos a hacer el caldito ahí está camila por dios me saca de esta hora hace pipí no hay donde hacer pipí no hay pasto miren chicas como está el día de hoy desde temprano andaban unos niños jugando aquí miren ay 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 y todavía sigue cayendo chicas y en nieve miren como está de blanco wow dicen que va a caer como 3 o 4 pulgadas de nieve me lo imagino porque sigue sigue nevando allá andan los niños jugando vean ay está muy frío ya métete camilita está muy frío chicas está demasiado frío aquí afuera miren la entrada de mi casa puse este arreglito entonces voy a pintar esa mesita y hice este del año pasado que hice lo puse aquí en la entrada de mi casa mira papacito la nieve aquí anda mi osito miren mi osito está viendo la nieve mira papá se queda mirar se queda mirando para el piso mira mañana que hagan pares y voy a tomar una foto mira todos los ojos le sale mira me escucha anda limpiando el carro ay papá porque al rato le va a tocar trabajar y así trabajan chicas anda limpiando el carro ahí miren mamás miren mamás ahí está miren anda limpiando anda limpiando el carro muy viejo se está cayendo mucha nieve miren mamás chicas aquí andamos está cayendo está cayendo había bastante gente por acá ya lleva bastante nieve bastante aquí andamos chicas miren miren mamás se ve bonito pero al rato el friazo no se aguanta tengo que limpiar aquí con la escoba voy a abrir el camino de aquí de la entrada de la casa para que no nos vayamos a resbalar cuando cuando ya seca el frio aquí mira necesitas zapalita para limpiar si o con la escoba apenas ando bestia estoy apenas 30 años 30 años y apenas anda ya que estás ahí limpia mi carro ya que anda ahí leo kilipi mi carro ya que anda ahí leo kilipi mi carro ya que anda ahí leo kilipi mi carro